De Samaná De los muchos que componen el lazo de un escritor y novel de la literatura dominicana Como Mario Vargas Chosa Le voy a explicar un poquito como fue que vino el lío Con República Dominicana Una relación intrincada que se extiende por casi 50 años Desde que comenzó de manera pública en una visita al país en el año 1975 Miren como pueden ver en sus pantallas Como Vargas Chosa está saludando Muy sonriente Este año Vargas Chosa llegó al territorio dominicano Como parte de la producción de una película Pasada en su famosa novela Pantaleón y las visitadoras En el 1973 Primera edición Luego de que el gobierno militar Del entonces dirigía Perú Resintiera su filmación Allá la cinta dirigida por el escritor Junto a José María Gutiérrez Santos Fue filmada en la provincia de la Romana En República Dominicana Pero que aquí abrimos todo Aquí que pasa que llegue hombre Pero eso no es de día ahora Eso hace años Entonces de la filmación en esta película En la que también actuó Y de la que años después de su estreno Dijo que es una película espantosamente mala Vargas Chosa leyó y comentó su obra En una actividad realizada en Casa de Teatro El espacio cultural que había sido inaugurado En el año mil novecientos setenta y cuatro Dice Vargas Chosa Que hace setenta y Que hace que hacía treinta y cinco años de pie En la última fila de la sala de Casa de Teatro Para entonces recién fundada Abarrotada de público Así estuviamos entusiasmados A la que seguro De la primera presentación pública En nuestro país de Mario Vargas Chosa Comentó José Rafael Antiguo Durante su discurso Como ministro de Cultura En el acto de imposición De la Orden Geráldica De Cristóbal Corón Grado Gran Cruz Placa de Plata Al escritor peruano En el que El Palacio Nacional Dominicano El veintiocho de diciembre del dos mil diez A sólo veintiún días Después de recibir El premio Nobel De la literatura Este escritor Señores Vargas Chosa Había demigrado a la República Dominicana Y la había colocado En un escrito Donde había dicho Que los dominicanos No nos gusta Ligarnos Con colores oscuros Esto lo dijo En aquel tiempo Vargas Chosa Hoy le entregamos La llave De República Dominicana Y la ciudadanía Parece que Abinader Busca cualquier cosa Para recordarnos Que él es un antipatriota Cualquier cosa busca Al día de hoy Amanecimos en tendencia La comunicación Los políticos Todo aquel que ama este país Está en contra De que Abinader Le haya cedido A través de un pedido De Luis Abinader La nacionalidad especial A Vargas Chosa Y saben ustedes Quien es Vargas Chosa El escritor El premio Nobel Y quien dijo Que República Dominicana Era Alemania Nazis Por negarle La nacionalidad A más de 200 mil Nacionales haitianos Que supuestamente Se habían quedado Sin patria A patria No No acusó de eso Y hoy El presidente Luis Abinader O ayer Le está cediendo La nacionalidad Dominicana A quien nos ofendió A quien nos llamó Racista Entonces Este Presidente Premia A quienes están En contra Y a favor De Haití Porque en un país Civilizado En cualquier país Civilizado Un ministro De planificación Y desarrollo Que le pagamos Nosotros Que come De nuestro dinero Que trabaja En nuestro gobierno Nos ofende No hubiese dicho Racista Y al otro día Hubiese estado cancelado Y si no Y si no Una turba Hubiese entrado Al palacio nacional Y lo hubiese sacado De ahí Pero no El presidente Sigue premiando A todo aquel Que dice Que está en contra De República Dominicana Y que está a favor De los haitianos Y que bien Que bueno Que nos sacamos A un pro haitiano Que tiene claro Sus intenciones Muy clara Por un lado Un discursito Muy bonito Dando en la mesa No hay una solución Dominicana Para el problema De Haití Pero en sus acciones En sus acciones Ha dejado muy claro Cuál es su interés Cuál es su patria A quien ama A quien representa No a nosotros No a nosotros Porque es una vergüenza Una vergüenza Que Luis Sabina Le haya cedido La nacionalidad A Mario Vargas Llosa Que en un momento Dijo Cuando este país Se estaba defendiendo A través de una sentencia Que los haitianos Nacidos aquí No son dominicanos Sino que son haitianos Que lo dice Su constitución Y él dijo Que esto era Una Alemania nazis Porque le estábamos Negando la nacionalidad A más De 200 mil haitianos ¿Eh? Y Luis Sabina Lo premia Con la nacionalidad Dominicano Traición a la patria Eso no tiene otra Definición Esa es una traición A la patria Tu premias A quien Nos denigra A quien nos ofende A quien nos llama racista Que bien Nos vamos a la pausa Con nacionalidad Muy fuerte Y regresamos En un momentico Con más De este Nacionalista Desayuno TV Después de la pausa comercial Demostraremos Los útiles O escolares Que utilizan En una escuela En Guayiga Después de la pausa En el desayuno Todas las mañanas En horario de 7 a 9 El desayuno El desayuno Escúchalo Por tierra 95.5 FM El desayuno El desayuno